Hola a todos y bienvenidos a esta presentación que voy a hacer en el Congreso ERMES, Comunicación, Medios Audiovisuales y Análisis en España y Latinoamérica. El título de mi presentación está denominado Eficacia comunicativa y cognitiva en la traducción inglés-español de títulos de películas. Yo soy Arán Martín Dueña, soy profesor e investigador de la Universidad Fernando Pessoa, Canarias, en Guía, en Gran Canaria y en España y soy profesor de inglés, me dedico a, doy clase de inglés en el departamento de comunicación y en otros departamentos también. Entonces este es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y por eso quería compartirlo con todos ustedes, con todos vosotros, porque son cosas incluso que yo he percibido y también he trabajado incluso con alumnos, etc. Lo que yo quiero transmitir en esta presentación sobre todo es los títulos de la traducción, yo no soy traductor, sin embargo me considero lingüista y me gusta mucho analizar el lenguaje, el léxico que se emplea y hoy, la tarea de hoy que voy a presentar aquí es los títulos de las películas en español procedentes del inglés, o sea, en el proceso de traducción, de paso del inglés al español en producciones cinematográficas, pues voy a analizar, a explorar un poco hasta qué punto tienen impacto, cuánto de eficaces son esas traducciones y en base a criterios de concepto, criterios conceptuales, lingüísticos también y cognitivos. Bien, entonces como introducción simplemente quería decir que voy a, aquí tenemos que casar un poco lo lingüístico y lo comercial, o sea, los títulos de las películas, las películas muchas veces están, sí, se doblan, pero el título en sí no lo traduce un traductor en sí, sino, no tiene por qué ser un experto, sino que es el departamento de marketing o quizá un departamento creativo o simplemente la distribuidora de la producción, pues cuando llega a España, cuando llega a otro país, la distribuidora, leyendo un poco la sinopsis y el argumento del film, elige un título y adapta, traduce el título mediante una serie de técnicas. Muchas veces el problema es que las, el resultado, las elecciones léxicas, o sea, las palabras que se emplean, las expresiones que se utilizan, muchas veces no son las más acertadas, ni tampoco las más impactantes, no sólo a nivel comercial, sino desde el punto de vista incluso original de lo conceptual, el mensaje que se quiere transmitir. En esta presentación, el objetivo que yo persigo es poner ejemplos, ilustrar cuáles son las técnicas de construcción de significado en el proceso de traducción de paso del inglés al español y analizar un poco o contrastar cuáles son las más eficaces y las menos o ver ejemplos de algunas que son impactantes y otras que no lo son tantas. Vamos a ver, a empezar primero un poco con qué técnicas se usan rápidamente a la hora de traducir un título. Digamos que hay una progresión, que son escalas de innovación. Algunos títulos son más creativos que otros, en función de la similitud o la afinidad con el título origen. Y pasando, desde la traducción cero, aquí tenemos una imagen del póster de la película Bad Teacher, de Cameron Díaz, pues Bad Teacher no se tradujo, el título simplemente se quedó igual que en inglés. Esto es una técnica aceptable, pero quizás poco creativa y muchas veces poco impactante. Porque el espectador en ocasiones no conoce la lengua extranjera. También hay otra técnica que es la traducción literal, con o sin cambios. La traducción literal, algunos autores le llaman traducción cuasi-literal, porque a veces hay que incluir pequeños cambios, porque la gramática o la sintaxis de cada lengua es diferente. Entonces hay que comunicar, no solo es comunicar, sino buscar la precisión y la corrección gramatical y lingüística de ese nuevo título. Por ejemplo, pues el caballero oscuro, The Dark Knight, el caballero oscuro. No tiene ninguna, simplemente se ha traducido casi palabra por palabra. Y luego hay otras dos técnicas que son bastante interesantes, porque son más creativas, son más innovadoras. Está la adaptación en la cual se busca una integración o una asimilación hacia la cultura de destino. Por ejemplo, tenemos la película Hocus Pocus, que en España se tradujo por El retorno de las brujas. En otros países de Latinoamérica se tradujo por Abracadabra. Entonces, Abracadabra es la expresión que se usa en castellano para hablar de magia, de brujería. Sin embargo, el retorno de las brujas es simplemente un ejemplo de creación, que es lo que vemos aquí debajo. Adaptación y creación. Abracadabra es un título adaptado. No se ha traducido, no se ha replicado simplemente el inglés Hocus Pocus, porque no tendría sentido en español, sino que se ha buscado el equivalente de esa expresión al castellano. Sin embargo, en el cine, en la industria de cine en España, pues se tradujo por El retorno de las brujas, un título, digamos, explicativo, creado, nuevo. No quiero decir más impactante o no, es totalmente nuevo, sí, aunque quizá, en mi opinión como lingüista, pues es más coherente con el original el título de Abracadabra. Bien, vamos a ver siempre, como digo, cuando se hace una traducción de un título de película, pues de forma con natural a la traducción, es obvio que se va a perder cierto significado. Por ejemplo, aquí tenemos Dumbo. Dumbo se tradujo literalmente, sin embargo, en español ha perdido totalmente la connotación, quizá negativa, un poco peyorativa, que tiene, ¿no? En inglés tenemos Dumbo, Dummy, como el English for Dummies, ¿no? El inglés para tontitos, el no sé qué, for Dummies. También tenemos la película, esa es la saga de libros, ¿no? La serie de libros de for Dummies, para Dummies. Luego también, aquí he puesto a la derecha el Dumbo and Dumber, dos tontos muy tontos, de Jim Carrey. Dumb significa stupid, idiot, como idiota, tonto, bobo. Entonces, Dumbo tiene un poco que ver con eso, ¿no? Pero al traducirlo al español, aunque se ha mantenido el nombre propio, el nombre original, pero pierde ese ingrediente de la necedad, del necio. Con lo cual, es obvio que se va a perder algo. Vamos a pasar ya un poco como más al... a lo más interesante. Aquí tengo un ejemplo de la metonimia. Hay traducciones que... Esta es mi favorita, el ejemplo favorito que he encontrado, de analizar una serie de... unos 20 o 30 títulos. Aquí tenemos la película The Host, que en español se ha traducido por la huésped. No porque host signifique huésped, ¿no? Más bien significa lo contrario. Es verdad que aquí hay como una asociación de metonimia, una parte por otra parte, una parte del parasitaje, ¿no? Esta película es de vida extraterrestre, que se incorpora. Este parásito, ¿no? Toma fuerza o toma en el humano, se invade al humano. Entonces, el huésped o la huésped... Claro, ¿quién es la huésped? ¿Quién es el huésped? Tenemos el parásito y el parasitado, el organismo que se deposita en el otro. Entonces, el alien es el... Porque, claro, host significa anfitrión. ¿Qué es lo contrario de anfitrión? Huésped. O sea, aquí han usado como un poco el contrario, el antónimo. Esto es una metonimia. Sin embargo, quizás no ha sido la más efectiva, porque The Host, que es el anfitrión, o la anfitriona, es la protagonista. ¿Y quién es entonces la huésped? Quizás será el huésped, que es el extraterrestre. La. Incluso ese la ha quedado ahí como un poco extraño, ¿no? Con lo cual, este es un contraejemplo de... Es interesante que haya habido una metonimia, esa asociación de un concepto por su contrario. Todo eso está muy bien, ¿no? Sin embargo, quizás no es la más efectiva, porque incluso se puede prestar a confusión. Bueno, también tenemos otras metonimias en el... Este es un análisis que yo estoy intentando hacer desde el punto de vista cognitivo. La metonimia no es simplemente un efecto de embellecimiento del lenguaje, sino incluso una capacidad, una herramienta cognitiva, conceptual, que nos permite entender unos conceptos en base a otros. Esto es la teoría de la metáfora, bueno, de la metáfora conceptual y de la metonimia conceptual del cognitivismo lingüístico. Aquí tenemos, por ejemplo, películas como Los Becarios de Internship, Razón y Locura de Professor and the Madman, Estimadoras compulsivas de Hassel. Es decir, hay un concepto amplio, quizás abstracto, como Internship o Razón y Locura, Hassel en inglés o en español, da igual. Y, para traducirlo en español, no se ha optado por una traslación literal, sino metonímica, de parte por el todo. O sea, la persona por la característica o por un rasgo peculiar, distintivo. Por ejemplo, Los Becarios son los que tienen The Internship, ¿no? O The Professor and the Madman son como la personificación de esos conceptos, como la razón y la locura, la cordura y la locura. The Hassel, el timo, pues no se ha puesto el timo, sino timadora, se ha referido directamente a las personas. A veces, esta metonimia, que en ocasiones está muy bien empleada, da lugar a error. Una de las películas que a mí me gusta mucho, el título, es En el punto de mira, que en inglés es The Vantage Points. Pero aquí hay una dualidad entre el inglés y el español. ¿Por qué? Porque el título nuevo es como un poco incoherente con el otro. El punto de vista, o sea, el Vantage Point significa punto de vista. Sin embargo, punto de mira es, si tenemos un objetivo como el que sale aquí en la ilustración, en la fotografía, está el que mira y el que es mirado. O sea, el observador, el punto de vista del observador y el que está al observado, por ejemplo, en una pistola o en el objetivo de una cámara fotográfica, entonces tenemos que el Vantage Point no es el punto de mira. El Vantage Point es el punto de vista, el observado, ¿no? Perdón, el Vantage Point es el punto de vista. Yo miro. Sin embargo, el punto de mira es yo a mí me miran. Con lo cual, hay como otra vez otra metonimia. Una parte, por otra parte de todo el proceso. Fíjense que incluso aquí tenemos esta especie de póster, ¿no? De anuncio, de publicidad. Está ocho extraños, ocho puntos de vista. Bien, puntos de vista. Sin embargo, punto de mira. Este es el punto de mira. Seguimos que a veces hay juegos de palabras que son muy difíciles de traducir. ¿Por qué? Porque juegan con la fonética y con el significado. Uno de los ejemplos que yo he encontrado en el corpus es Maid of Honor. Difícil de traducir porque Maid juega con no M-A-D-E sino M-A-I-D. Maid of Honor como de Bridesmaids. Las sirvientas, las damas de la novia, damas de honor. En español, en España, lo han traducido por la boda de mi novia. En Latinoamérica, quiero robarme a la novia. En ambos se ha hablado de la novia pero se ha elidido, se ha tenido que esconder el protagonismo, la fuerza de el Maid of Honor que es como el es difícil, no sé. A mí se me ocurriría como que el damo de honor si queremos hacer también un pequeño juego de palabras como Maid of Honor, hecho de honor o dama de honor pues aquí es como el damo de honor. Entonces, este efecto de pronunciación está ausente en la nueva traducción. A veces, el juego de palabras sí está correctamente transferido al español. Por ejemplo, en la película Shrek the Horse que es un Shrek es como una el título es el título de un villancico de una canción navideña que es Deck the Hole Decorate Decora los salones ¿no? With the Bows of Holly Fa la 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 ese villancico Shrek the Horse en español se ha cambiado por otra expresión adaptado culturalmente al al típico saludo navideño como Feliz Navidad pues Shrekete Feliz Navidad Requete pues Shrekete se ha buscado como ese mismo juego de palabras de Shrek de Holes Shrek con Deck pues Shrek con Requete Shrek Shrekete Shrekete este este es acertado este óptimo otro al contrario es el noche y día de rodada en parte en Sevilla ¿no? y a veces criticada mucho porque situaban los Sanfermines en una escena de Sevilla y situaban los Sanfermines no en Sevilla no hay partes rodadas en Sevilla y los Sanfermines lo sitúan creo que en Cádiz si recuerdo bien bueno aquí tenemos night and day en español se ha traducido por noche y día night ha perdido night en inglés se pronuncia night con k es caballero pero night sin k es noche hay un juego de palabras que en español se ha perdido no hay caballero y día caballero y día ya rompería el el balance ¿no? el juego entre noche y día sin embargo curiosamente yo me he fijado que ganamos esto es simplemente una curiosidad ¿no? pero tenemos night and day y en español noche y día se ha perdido el juego de palabras de night caballero y night noche pero parece como que se ha ganado el juego de palabras con día y el apellido de la de la actriz día 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 con lo cual incluso en el póster el juego fonético está presente de alguna forma bien aquí hay otros que también tienen un juego de palabras como monster y lo y lo se añade en inglés para decir político ¿no? mi suegro father y lo madre y lo madre política suegra suegro monstruo político podría haber sido la traducción en español sí pero claro cuando hablamos de hijo político madre político a veces es un registro un tanto formal ¿no? en una esquela de un periódico pues dice la recuerda su hijo político la recuerda su para no hablar de nuera o dierno suegro suegra se habla eso de político en inglés es como mucho más común ¿no? my in love con lo cual tanto en España como en Hispanoamérica pues se ha traducido por la madre del novio en España y en inglés parece que una suegra de cuidado se ha puesto lo de la suegra no solo la madre del novio sí la madre del novio es la suegra pero en Hispanoamérica se ha añadido un poco para compensar ese monstery law una suegra de cuidado el significado que perdemos o que o que está encapsulado en monster pasa de cuidado suegra de cuidado a veces este juego no no es solo fonético sino es léxico por ejemplo la película de Jim Carrey liar liar mentiroso literalmente mentiroso mentiroso sin embargo aquí se ha optado cognitivamente y quizá de forma un poco más coherente con el español con se ha expandido se ha potenciado mentiroso con la con la metáfora de la enfermedad la la compulsividad mentiroso compulsivo se ha ampliado se ha fortalecido el significado de mentiroso mentiroso compulsivo en vez de liar liar doble palabra también pero se ha optado por una metonimia por una conexión con el mismo campo semántico de la palabra mentiroso una de las partes más interesantes ya casi estamos llegando al final es los falsos amigos y los anglicismos muchas veces la traducción es literal pero no porque sea literal es la más acertada tenemos en la película misery que en español es miseria cuando misery es un falso amigo es un false friend misery no significa miseria en sí también tenemos the miserable ¿no? le miserable los miserables no es que se trate de gente pobre sino misery es tristeza depresión ¿no? entonces misery más que miseria que se asocia en español un poco a la pobreza es pues desesperación tristeza también está el ejemplo de sense and sensibility casi archiconocido por sentido y sensibilidad pero es que sensibility en español no es sensibilidad sino sensatez honradez cordura ¿no? hay otra otra posible traducción porque esto es un libro también ¿no? como sentido y juicio ¿no? juicio sensibility entonces traducir sense and sensibility por sentido y sensibilidad es simplemente equívoco ¿no? porque sensibility no es sensibilidad sino sensatez también a veces hay casos curiosos de de títulos que no se han traducido al al español sino que se han mantenido supuestamente en inglés tenemos la la famosa película gladiator ¿no? gladiator que a mí me gusta denominar gladiator ¿no? porque hasta qué punto el original el título original es en inglés si gladiator es latín gladiator sería en inglés pero quizá un poco por consonancia con la película pues más que gladiator se ha popularizado en España como gladiator pues sería como más culto o no sé habría que preguntarle a la a los productores del si si tenían idea de de pasarlo a de mantenerlo en latín o hacer ese juego de palabras ¿no? podríamos decir simplemente gladiator y es un latinismo y una de las más no sé una de las más interesantes es eternal ¿no? en español eternal no confundir con eternals la nueva producción de ahora sino en inglés es selfless ¿no? es como sin sin el self yo less sin yo sin el yo en en España en España la tradujeron al inglés o sea no del inglés al español sino del inglés y usaron otro título en inglés eternal es muy obvio porque se parece al español con lo cual no creo que ningún espectador tuviera problemas en identificar que eternal pues tiene que ver con eternidad con eterno ¿no? pero es más que es curioso ¿no? que no se haya optado por trasladarlo directamente al español eterno eternidad sino mantenerlo en inglés ¿por qué? a lo mejor si tú no sabes que si no has visto el original piensas que incluso en inglés la original se llama self eternal ¿no? y se dice selfless con lo cual en esta presentación lo que yo quería brevemente de forma muy superficial ¿no? es indicar pues que las traducciones muchas veces las más cuanto más creativas pues son de mejor calidad es decir las que son traducción cero muchas veces no aportan nada ¿no? en un futuro pues me planteo contrastar aquí me he centrado más en el título en español de España ¿no? a veces he comparado un poco con el de Latinoamérica pero quizá en una presentación posterior pues podría ser interesante buscar esa si quizá la expresión en español o en español de Latinoamérica está mejor o es más apropiada la traducción en el de que en España finalmente simplemente pues quiero pues no sé como defender un poco que hay múltiples hay muchísimas estrategias que podemos usar el juego de palabras la metonimia la metáfora que bien usada pues pueden tener un gran una gran potencia comunicativa e incluso comercial ¿no? jugar con lo lingüístico apropiadamente con lo apropiadamente lo gramatical lo correcto lo aceptable pero que a su vez tenga impacto la pena es las traducciones que muchas veces se han hecho rápido ¿no? o por no expertos que rompen el rompen las expectativas del espectador el a veces hacen incluso spoiler ¿no? del contenido cuando no era necesario ni aparecía en el original a fin de cuentas pues pues podría ser interesante que este asunto pues se tratara con un poco más de diligencia ¿no? y que las producciones las distribuidoras contaran con un pequeño equipo de lingüistas o traductores porque esto podría igual que hay una industria muy fuerte y muy muy potente y también muy muy profesional y y reconocida pues y que por eso también España se dobla tanto ¿no? porque hay muy buenos actores de doblaje pues ¿por qué no? un título que es simplemente una frase corta pues contar también con buenos equipos de lingüistas y traductores para ayudar en el departamento creativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!